Quédate a ver este video, tío, coña, jugo, vaya, ven Los hielitos, no sé, güey, a ver, güey, a ver, pero, güey, que cuando lo visitas así, se ve muy Sabrá a Dios, güey, no, verga, sí, güey, es que se ve muy, que está bien destilado Suave sabor a vainilla, no has visto eso, güey, no, no es, güey, que le dicen a ver Un cheliz borracho, güey, uy, uy, un cargalón, un gran cargalón, un poquita, güey, no, tampoco te pases de garza, en vasos de... Oye, Siri, sube el volumen de esa rologa No, mejor quítalo, nos van a quitar el copio y rey, pero, pero, ¿estas no traen copio? Sí, traen copio y rey, pero, mi joven Que sea madre, vamos a ponernos bien astronautas, porque hay que... ¿Qué le pusiste? Un poco de... El estrés ¿Un poco de todo? ¿De los dos, güey, le pusiste? Sí, le voy a poner a los dos, a ver Un poco de jugo de... ¿De cuál es, güey? Jumex de piña Es Jumex ¿Cortas? Pero, ¿cómo? A ver, güey, sí es cierto, a ver, probando mitos, a ver cómo es mejor, güey ¿Así, güey, o al revés, güey? Ya ves que dicen que... Que no... A este vato sí se sabe el truco de que, según, en vez de abrirlo así, güey, lo pones así ¿Y ahora con qué le vas a mover, güey? Porque no creo que eso se quede así Suculento, suculento ¿Traste el plumón, güey, o qué? No Ah, sí ¿Sí? ¿Quieres el plumón? Va a ser unas... unas taxas A ver, a esta le llamamos el pelín... A esta la llamamos la pelirroja La pelirroja... Natural ¿Cómo se le llama esa madre que traes en el... En el... ¿Qué, güey? ¿Cuál? Esa madre que está bien peluzota, güey ¿Cuál, güey? ¿Cuál, güey? Que traes que es... Oh, yeah Ya, hace la mano, güey, ching, esa madre, güey Con el dedo, loco, güey Mira Igual, igual, igual ¡Ching! La pelirroja, la pelusa No, ¿cómo se le llama a esa madre que está bien sedosa? La seda, ¿no? ¿Seda? Bien sedo, no Al seda Esa madre que trae como pelitos, güey ¿Sabes qué te digo, no? Que trae como pelitos, güey ¿Cuál, güey? Que es como... Es seda, güey Seda Que está bien peludita, así como que bien sedosa Ay, métale el puto pelón a la vez Ay, sopota madre Y luego así haría sus mamaditas Y luego así le pondría su sombrilla Y luego así haría sus mamaditas